Nos encontramos en la caldera de la Lomilla, es la caldera que está anidada dentro de los límites geográficos de la caldera de Rodarquilar y en la pared de esa caldera de la Lomilla, que son estos montes que tengo a mi espalda, es el monte del Cinto, aquí es donde están localizadas las minas a cielo abierto del Cerro del Cinto que Adaro explotó en los años 50 y en los años 60. Esta zona del Cerro del Cinto es la única zona de la Sierra del Cabo de Gata en donde no había ninguna mina de plomo, cosa que llamó la atención de Adaro y por eso vinieron aquí. Y no había ninguna mina de plomo aquí porque aquí hay una paragénesis mineral diferente, aquí la paragénesis mineral es cobre, teluro, plata y oro. Aquí no hay plomo zinc, cobre, plata, oro como hay en el resto de todas las minas filonianas de la Sierra del Cabo de Gata. Por eso no había ninguna mina de plomo aquí, por eso Adaro vino aquí y se dio cuenta que la mineralización era distinta y en vez de enfilones era en diques y en vez de baja sulfuración era de otras características distintas que luego se definió que era la alta sulfuración. Aquí lo que tenemos, la más grande de estas canteras a cielo abierto que está ahí justo a mi derecha, es la cantera número 3, si nos movemos hacia la izquierda es la cantera número 2 y la cantera número 1 está aún más a la izquierda, no se ve pero está dando vista a los cortijos del cerro del Cerro del Fraile. Justo al final de este camino está la cantera número 4 de las 7 que Adaro estableció para explotar en el Cerro del Cinto. Son siete grandes diques y para cada uno de ellos se estableció, se planificó una explotación a cielo abierto cuyo resultado final pues es lo que estamos viendo aquí. También vemos unas pequeñas construcciones, unas de color oscuro que hay ahí, a la izquierda está el transformador eléctrico y a la derecha está la sala de compresores, se distribuía por las siete canteras a cielo abierto mediante tuberías, cuando aumentó el volumen de la explotación fue cuando construyeron en los años 50 estas dos que ahora mismo están pintadas con tonos oscuros y aquí fue donde se inauguraron en mayo, el 1 de mayo de 1956 se dieron por inaugurada las nuevas instalaciones de línea en roda alquilar, tanto las de mina a cielo abierto del Cerro del Cinto como posteriormente luego por la tarde se inauguró la planta Denver y bueno vino pues el jefe del estado de aquellos momentos a inaugurar tanto las minas con una voladura que se hizo en concreto ahí en la cantera número 3 y luego posteriormente se inauguraron la planta Denver y se presenció la fundición de un lingote de oro. El jefe del estado pues venía acompañado de la plana mayor del gobierno y por supuesto de todos los altos cargos del INI y de la empresa nacional Adaro. Este es el emboquille del socavón 16, es un socavón que no tiene un objetivo de explotar ningún filón ni ningún dique, es un túnel de 160 metros de longitud que construyó la empresa nacional Adaro para los estériles que salieran de todas las canteras auríferas de esta ladera del Cerro del Cinto, llevarlos a la otra ladera, a la ladera este y ahí bueno pues volcar en vaciaderos. Entonces esto era un túnel de transporte minero. Aquí justo donde estoy yo pues se ha rodado una de las escenas más icónicas de la película de Indiana Jones y la última cruzada. Yo creo que todo el mundo recordará la escena en el que un caza alemán entra por un túnel y al final bueno pues acaba estrellándose y destruyendo. Esa escena está rodada aquí en esta en esta entrada y bueno hay un hay un grupo de trabajo en Almería que se llama Almería Cine que tiene documentado todo toda esa escena y otras muchísimas escenas porque en esta esplanada que tenemos aquí también se han rodado y Almería Cine lo tiene documentado se han rodado películas como el cóndor, o sea agáchate maldito, la muerte tenía un precio, es decir esto es un escenario cinematográfico de primera línea y que está muy bien documentado, os recomiendo buscar en internet, en youtube o donde sea, el canal de Almería Cine y verlo ahí. Enhorabuena a Juanen por tan buen trabajo que ha hecho con esta documentación de todas estas zonas cinematográficas. Bueno una curiosidad de este túnel, como veis, es un túnel que tiene una anchura como para que se cruzaran dos camiones, uno de ida y otro de vuelta, para llevar los estériles a la ladera este del Ferro del Cinto. Aquí es donde la empresa nacional Adaro almacenaba todos los testigos y todas las muestras de los sondeos que hizo durante las décadas de los años 1970 y 1980 en todas las investigaciones, porque después del cierre de 1966, Adaro nunca renunció a volver a abrir las minas de roda alquilar. De hecho, desde el año 66 hasta el año 91 que vendió todas sus propiedades aquí a la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Adaro siguió investigando sistemáticamente todos los años con campañas anuales de investigación. Y aquí, si la luz lo permite, pues se pueden ver cómo están apilados miles de sacos de testigo continuo de polvo de los sondeos, de los muchos sondeos que Adaro hizo. Esto actualmente no tiene ningún valor, está el material, sí, pero se ha perdido la numeración, se ha perdido la documentación de a qué sondeos pertenecían, a qué profundidad se tomaron y todo lo demás. Con lo cual tenemos una gran escombrera de datos científicos desgraciadamente que no se pueden utilizar, no tienen nada de utilidad práctica. Fijaros, estamos en la entrada del túnel, os he dicho que es de ahí 160 metros, fijaros la luz del final, todo lo que hay apilado de bolsas, de material de polvo de testigo continuo, se hacía con sondeos de percusión, pero ya está todo abandonado, no hay ningún tipo de referencia, es decir, valor técnico-científico ninguno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Igual que el socavón 16, es un socavón que se ha hecho para transporte minero, por aquí entraban camiones y el objetivo era sacar el mineral que se explotaba en las cortas de los diques número 5 y número 6. Aquí también se han rodado bastantes películas, de hecho todavía queda el utillaje de algunas de ellas, esto no es original de la empresa nacional Adaro, todo esto que hay aquí son restos de antiguas películas, por ejemplo una que se rodó aquí era Contra el viento. Entonces aquí, cuando llegamos a la gran corta Cielo Abierto, que en principio eran dos, la corta del número 5 y del número 6, pero finalmente acabaron uniéndose por la intensidad de la explotación, de hecho aquí es donde más mineral aurífero se ha sacado de toda la historia de Rodarquilar, y bueno, aquí tenéis lo que se puede considerar la Capilla Sistina de la minería a cielo abierto de Rodarquilar. Hay combinación con minería de interior, que ahora voy a explicar por qué, pero esto es básicamente minería a cielo abierto y cuyo objetivo era explotar los diques radiales de la caldera de la Lomilla, es decir, las zonas de fracturación a partir de la cual se produjo el hundimiento de la caldera de la Lomilla, y esas zonas de fragilidad a través de la cual circularon los fluidos hidrotermales, tenemos un ejemplo magnífico a mi espalda, este es el dique que es el objetivo de la explotación de esta cantera, ese es el dique aurífero, eso de color oscuro, ahí se nota perfectamente, y eso es una gran fractura. Veis cómo hay también galería de interior, ¿y por qué? Bueno, cuando en 1959-60 la empresa nacional Adaro vio que la riqueza del mineral que salía de estos diques, por ejemplo del dique 5 y del dique 6, bajaba, se dio cuenta que tenía que intentar subir la riqueza de alguna manera, entonces volvió a la minería de interior, a la minería filoniana en la cual las riquezas de los filones son mayores que las de los diques, y por eso la primera etapa del Cerro del Cinto fue a cielo abierto, grandes volúmenes de roca con una riqueza de alrededor de 4 gramos de oro por tonelada, pero cuando esa riqueza empezó a bajar volvieron y tornaron a las minas de interior siguiendo filones con riqueza de alrededor de 15 gramos de oro por tonelada, de manera que estos, por decir algo, estoy diciendo números aproximados que pueden ser una media, de manera que, por ejemplo, estos 15 gramos de oro por tonelada, pues pudieran compensar los 2 gramos o 1 gramo de oro por tonelada, que eran las últimas leyes que había en el cinto, y que se llegara a superar la ley de corte de 4 gramos de oro por tonelada, que era lo mínimo que necesitaba la planta Denver para poder trabajar y para poder sacar lingotes de oro. Este es uno de los, de las bocaminas, de las galerías que hay en el Cerro del Cinto, de la última época de Adaro, y que son zonas muy peligrosas, no recomiendo a nadie que intente entrar porque aquí en esta en concreto, hace unos 5 años murió una persona, hicieron aquí en esta estrenada una rave, una fiesta al aire libre, uno de los asistentes, entró por aquí y aproximadamente unos 15-20 metros de aquí, de la entrada, hay un pozo vertical de 30 metros, esa persona cayó y, bueno, falleció en el acto. Y 7 días después de la desaparición lo encontraron aquí. De hecho, mirad, todavía queda que el rescate de la Guardia Civil no entréis a ninguna galería si no sabéis perfectamente qué es lo que estáis haciendo. Este es el comedor que la empresa nacional Adaro construyó para que los mineros que estaban trabajando aquí, en las minas del Cinto, bueno, pues tuvieran un sitio donde poder sentarse, calentar la comida y, en definitiva, pues un comedor minero. No hasta hace muy poco estaba en unas condiciones magníficas. De hecho, yo he venido aquí, yo y muchísima gente, hemos venido a merendar o a comer porque todavía incluso se conservaban las mesas, se sentaban los mineros. Pero bueno, con la moda de las rabes que han hecho aquí unas cuantas, se ha vandalizado toda esta zona. Justo aquí, al lado del comedor, se encuentra el dique número 4 de los que numeró la empresa nacional Adaro y se abrió la corta número 4, la cantera aurífera número 4 a cielo abierto. Por eso, tiene muy poco desarrollo y tiene su sentido. La cantera del 3, la del 2, la del 5 y la del 6 se han movido cientos de miles de toneladas, pero aquí se han movido muy pocas. ¿Por qué? Pues porque esta zona es justo el núcleo de la alteración de vagisílica, es decir, es la zona más silicificada del Cerro del Cinto y de todo el robo alquilar y de hecho, la dureza de la roca era tal que de aquí se extraían los bolos de mineral que se utilizaban en los molinos cilíndricos en el proceso de molienda en la planta Denver. Esto que tenemos aquí a mi espalda es lo que en Robarquilar conocemos todos como la Casa Visita y que es la casa de huéspedes que tenía la empresa nacional Adaro aquí porque no había planta hotelera no solo en la zona de Níjar y Robarquilar, sino ni en Almería. Es decir, cuando alguien venía a Robarquilar por temas de trabajo, por temas institucionales, por lo que fuera, aquí es donde dormía, aquí es donde comía y aquí en definitiva es donde se alojaba. Por aquí han pasado gente bastante conocida a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, en 1956, cuando se inauguró la planta Denver, aquí fue donde vino el jefe del Estado a tomar un vino español después de la inauguración de la planta Denver. Aquí es donde las dos ocasiones que el actual rey emérito, cuando era príncipe, vino a Robarquilar a hacer visitas, pues acabó aquí alojándose y como digo, todos los técnicos y todos los ingenieros han pasado por aquí. Era el pequeño hotel que tenía la empresa nacional Adaro en Robarquilar y estaba cuidado y servido, jardinería, servicio, mantenimiento, todo por trabajadores de la empresa nacional Adaro. Yo tenía dos tías que han fallecido ya, las dos trabajaban aquí. Mi abuela materna también trabajó aquí de limpiadora. Y bueno, y todo el mundo en Robarquilar tiene algún familiar que ha trabajado aquí en algún momento, no solamente en las minas, sino en zonas auxiliares como esta de la Casa Visita y como otras muchas que había aquí en Robarquilar. Esta es la planta Denver. Esto es el símbolo más representativo de la minería de oro de Robarquilar. Se inauguró en mayo del 56 y se cerró en marzo de 1966, es decir, estuvo 10 años en funcionamiento. Y es, como veis, solamente quedan ahora aquí los elementos arquitectónicos. Toda la maquinaria metalúrgica, la maquinaria metálica, bueno, pues se vendió a un chatarrero cuando se cerraron las minas de oro de Robarquilar. Al principio del año 70 se vendieron. Esto es una planta de cianuración dinámica que se compró a Denver Equipment Company de Colorado, Estados Unidos. Y fue uno de los efectos colaterales de los pactos de Madrid del año 1953, cuando empezaron los americanos a poner base aquí en España. Eso nos permitió, como contrapartida, poder traer tecnología y maquinaria norteamericana en un momento en el que España estaba, pues, aislada internacionalmente. En definitiva, ¿por qué se construyó esta planta Denver? Que fue la que sustituyó a la planta DOR. La planta DOR fue la que explotó los minerales filonianos, minas de interior, y sin embargo, cuando se descubrieron las minas a cielo abierto del Cerro del Cinto, que era un gran volumen de mineral, pues se necesitaba algo más grande. La capacidad de tratamiento de la planta DOR eran 60 toneladas al día, la capacidad de tratamiento de la planta Denver eran 600 toneladas al día. Es decir, esta planta, técnicamente hablando, es exactamente lo mismo que la DOR, un proceso de cineración dinámica en tanques, pero con una capacidad DFC superior, porque las minas del Cerro del Cinto también tenían un volumen de mineral bastante más alto que el volumen de las minas filonianas, como Consulta, como Rondirresto, Las Niñas, Cerro Colorado y todas las demás minas de Rodarquilar. Lo que se hacía aquí, básicamente, era, en la parte alta se puede ver la tolva de grueso, ahí es donde los camiones desde el Cerro del Cinto venían con el material arrancado por explosiones a cielo abierto, mi padre estuvo trabajando con esos camiones trayendo mineral aquí a la tolva de grueso de la plantador, al pie de la tolva había una machacadora de mandíbula, un cono Simons, ese edificio era la casa de criba, donde se hacía un cribado, en cada planta había un cribado de un tamaño diferente, hasta que se alcanzaba el tamaño de mineral adecuado para alimentar las tolvas, había cuatro tolvas de finos y la esplanada que hay al pie de las tolvas de finos, si no nos volamos, la esplanada que había ahí a la base de las tolvas de finos es donde estaban los cuatro molinos de bolas que reducían el mineral a un tamaño ya adecuado para someter a cianuración, primero a despesamiento, luego a cianuración y finalmente en estos tanques de aquí a un lavado contra corriente. Cuando después de todo ese proceso ya teníamos un mineral sólido estéril y un líquido rico en oro, ese líquido rico en oro, aquí se puede ver la salida por la cual desde aquí, este es el último tanque de lavado contra corriente, aquí había una tubería que iba a ese edificio de ahí que actualmente es la casa de los volcanes, es un museo geominero, pero en origen eso era la casa de precipitado afino y fundición, es decir, donde se precipitaba el oro con zinc, donde se afinaba mediante ácido y donde se fundía en lingotes de oro utilizando alguno de los cinco hornos de gasoil que había ahí y que bueno, los restos de uno todavía se puede ver en la casa de los volcanes. Y básicamente ese era el principio de funcionamiento de la planta Denver y vuelvo a repetir, la planta Denver fue la que marcó el punto alto de la minería del oro de Rodarquilar y a partir de ahí, bueno, pues cierre, caída y depresión de toda la comarca, tanto económica como demográficamente. Esto se puede considerar dentro de la planta Denver la trócola que unía la trituración y el espesamiento que se hacían en esos dos tanques de arriba con el lavado contra corriente y la trócola la tenemos aquí, es donde estaban los tres tanques metálicos agitadores en los cuales el mineral que estaba, había sido, la pulpa que había sido espesada arriba venía aquí, se mezclaba con el cianuro, se agitaba con aire comprimido que se inyectaba y aquí es donde físicamente se producía el paso del oro, del mineral, desde el mineral hasta el líquido. Una vez que se había comprobado que ya la pulpa era estéril y el oro había pasado al líquido, entonces cuando se pasaba ese líquido, aquí, este es un tanque de lavado contra corriente en el cual simplemente se dejaba por decantación que el mineral estéril fuera al fondo del tanque y salía por aquí a las balsas de estériles, al dique de estériles, mientras que el agua rica en oro, hay unos canales aquí en los bordes de los tanques, desbordaba y ese proceso de decantación se repetía cuatro veces, hasta el último tanque por el cual ya salía el agua rica en oro hacia la Casa Paz. ¿Cuánto oro se produjo en Roda Arquilar? Bueno, básicamente, los datos históricos que existen, desde la Estadística Minero-Metalúrgica de España, hay informes de consultores mineros, en fin, todas las fuentes que hay apuntan a que oro fino se produjeron alrededor de unas siete toneladas a lo largo de toda la historia de Roda Arquilar. Eso implica prácticamente desde el último tercio del siglo XIX hasta 1990, que San Joe, en octubre de 1990, fundió el último lingote de oro del Cerro del Cinto. ¿Y cómo se distribuyó eso? Esas siete toneladas, la parte más desconocida en la documentación, es la del último tercio del siglo XIX, porque el mineral aurífero se enviaba desde el playazo a las fundiciones de plomo de Murcia, Mazarrón y Cartagena fundamentalmente, y era un producto derivado de unos galápagos de plomo contaminados con oro. Entonces ahí se corramos un tupido velo porque no se sabe muy bien qué cantidades de oro se obtuvieron, pero vamos, muy pequeñas, cuestiones de decenas de kilos. Sin embargo, cuando ya llegamos a Minas de Roda Arquilar, Minas de Roda Arquilar sí tiene datos oficiales de producción entre 1931 y 1936, y la producción, digamos, media de Minas de Roda Arquilar era ciento y muchos kilos, prácticamente 200 kilos. Teniendo en cuenta que Minas de Roda Arquilar empezó en julio de 1931 y dejó de producir en julio de 1936, tenemos cinco años de producción, cinco años de producción por la media de 200 kilos por año, Minas de Roda Arquilar produjo aproximadamente entre 1931 y 1936 una tonelada de oro. Cuando llegó la empresa nacional a daros aquí, como representante del Instituto Nacional de Industria, delegada por el Instituto Nacional de Industria, nuevamente tenemos datos oficiales de la estadística minerometalúrgica de España. Y entre la etapa de la planta Dor y la etapa de la planta Denver, es decir, entre 1943 y 1956, planta Dor, y 1956 y 1966, planta Denver, la empresa nacional a daros sacó aproximadamente cinco toneladas de oro. De una manera muy irregular, porque en la primera etapa de los años 40 era muy irregular la producción. Había años que se producían 50 kilos, otros 120 kilos, y cuando llegó la planta Denver, teniendo el pico de producción en el año 1964, gracias al filón 340, y en ese año se produjeron alrededor de 700 kilos, con una pureza de unas 999 milésimos. Ese ha sido el máximo pico de producción. Y luego la producción del año 1989 y 90 de San Jose fue algo anecdótico, también hay datos oficiales, y son 220 kilos de un bullón de oro y plata lo que produjo San Jose. Entonces, número redondo de la historia de la producción de oro de roda alquilar, siete toneladas de oro. Que la gente siempre confunde y dice que es de la época de minas de roda alquilar, ¿no? Esas letras son de una película que se llamaba Los niños del sol, Solar Babies, Los niños del sol, en la que yo trabajé en el año 83, cuando estudiaba en Granada, que me galé unas pesetillas en aquel verano, y bueno, es parte del utillaje que se hizo en aquel momento, ¿no? También se ha rodado aquí en la planta Denver el misterio de Wells, a principios de los años 2000. Todo esto se convirtió en un castillo almenado. Estas son las tolvas de finos del mineral aurífero. Como he comentado antes, aquí había cuatro, y esas son las tolvas de bolos, que era el elemento triturador en los molinos de bolas. Y estas son las bases en las que estaban los molinos de bolas, ¿vale? Por aquí estaba la entrada de mineral. Aquí, por donde voy yo, estaba físicamente el molino, de unos seis metros de largo por unos dos y pico de ancho. Todavía aquí se ven las fijaciones. Y en un extremo del molino que había aquí, salía el mineral ya molido. El mineral, cuando entraba desde las tolvas de finos al molino, tenía este tamaño. Es decir, este es el tamaño de mineral que almacenaba las tolvas de finos y que, por esa salida, entraban a los molinos. Después de someterse a un proceso de molienda con bolos del propio mineral, este mineral, en la salida, era esto. Es decir, esto es el proceso de molienda de Rodarquilar y de cualquier sitio donde haya una molienda. Lo que se trata es desde el trozo de roca que se arranca en la mina, que aquí en concreto los más grandes tenían 35 centímetros, se pasaba a este y luego finalmente se pasaba a este, que este es el que iba a la espesación, a la acción con cianuro, al lavado contra corriente y finalmente el líquido rico en oro era precipitado, afino y fundido en la casa PAF de la planta Denver, que es la actual casa de los volcanes. ¿Y qué se hacía con los lingotes que se generaban ahí en la casa PAF? Bueno, esos lingotes en aquella época se transportaban en coche de aquí a Madrid. Todo el mundo pensará que con medidas de seguridad extremas, la Guardia Civil, la Policía, no sé, porque cada uno podemos soñar un poco con lo que queramos, pero la realidad es que esos lingotes se transportaban en un coche desde aquí hasta la oficina de la empresa nacional a daros en el Cerro de los Ángeles en Madrid y no había una planificación, digamos, clásica o de tal día van a salir y tal. Mi padre era uno de las personas, uno de los conductores que llevaban esos lingotes a Madrid y según me ha comentado él, pues podían llegar en cualquier momento del día y le decían, Manuel, vaya usted a la casa PAF que se va para Madrid. Entonces cogían los lingotes, no sé, 10, 15, 20 lingotes, los que hubiera acumulado en ese momento, se ponían debajo de uno de los asientos del coche y se iban para Madrid. Yo recuerdo preguntarle a mi padre, bueno, pero ¿y la seguridad y tal? Y como él decía, y yo creo que tenía bastante razón, decía que la mejor seguridad era la no seguridad. Es decir, era una persona que iba en un coche como cualquier otro y no llamaba la atención de ninguna manera. De hecho, un día me comentó que cuando estaba en Madrid, no sé, quien tenga ya algunos años como tengo yo, tal vez recuerde el restaurante El Sapo Verde en Aranjuez. Bueno, pues mi padre con el coche, con los lingotes, alguna vez que otra dice que paraba en El Sapo Verde a comer, comía y luego cuando había comía pues seguía para Madrid. Es decir, probablemente la no seguridad sea la mejor de las seguridades, sobre todo en aquella época. Bueno, pues entre que había problemas de contaminación de la molienda, que eran muy caros y que había problemas, finalmente la empresa nacional de aro decidió sustituir las bolas metálicas por bolos de mineral. De manera que aquí tenemos una tolva de bolos, aquí se ven la salida de cada una de las subdivisiones porque cada una de esas salidas alimentaba un molino, bolos, es decir, un cacho de roca grande, venían de la cantera número 4 del Cerro del Cinto. La cantera número 4 es la que hay justo a la izquierda del comedor minero. ¿Y por qué esa cantera? Pues porque esa cantera es el core de la bagisílica y es las rocas más silicificadas que existen en todo el cotobinero de Rodarquilar, es decir, el elemento más duro para moler y que no contaminaba porque molía mineral contra mineral. Allí enfrente es donde estaba el depósito donde se almacenaban los barriles del cianuro sódico sólido y allí hay una pequeña cubetita, una pequeña pileta que es donde se volcaban, se mezclaban con agua y bajaban a esa base de hormigón circular que veis ahí con una escalerita. Bueno, ahí había un depósito metálico de unos 5 o 6 metros de altura con el diámetro que veis de la base de hormigón y ahí es donde físicamente se generaba el líquido cianurado que luego pasaba a ese hueco que veis ahí que es donde estaban físicamente los tres tanques de agitación donde se producía el proceso de cianuración sensu estricto el proceso técnico de cianuración y bueno pues ese es el proceso luego ese agua ese líquido cianurado no se tiraba por ahí ya se preocupaba mucho la empresa nacional Adaro de reciclarlo. Entonces de ahí lo del proceso de afino para utilizando ácidos determinado ácido para determinado metal cada metal digamos que tenía su ácido bueno pues se iban tratando y se iban eliminando y el objetivo era eliminar la máxima cantidad de metales posibles a excepción del oro y la plata que eran los productos finales porque aquí también se producía plata poca cantidad pero también se producía plata y se vendía para joyería entonces toda esa gran cantidad de ácido de distintos tipos de ácido de grandes volúmenes de ácido era aquí donde se guardaban este era el cuarto donde se almacenaban unas garrafas de cristal más o menos de esta altura con unas protecciones metálicas que tenían exteriores yo la he visto aquí en esto en este almacén y bueno todo esto estaba lleno de esos de esos grandes garrafones de cristal que por cierto más de un trabajador esa garrafa la reciclaba para luego meter agua en su casa yo no sé qué tal le sentaría o las lavarían muy bien o acidez desde luego en el estómago le tenía que dar a alguno de los de los La amalgamación se utilizó aquí en Roda Arquilar también y no funcionó. Se utilizó en María Josefa, en la planta de amalgamación de Juan López Soler y se utilizó en las minas de Avellán, muy cercano aquí, en la planta metalúrgica de amalgamación de Antonio Avellán. Ninguno de los dos intentos fue positivo, fracasaron técnicas y económicamente. Antes de estas cuatro plantas metalúrgicas, María Josefa, minas de Avellán, plantador, planta Denver, ¿cómo se obtenía el oro de Roda Arquilar? Bueno, pues era un proceso muy rocambolesco. El mineral se sacaba de las minas, las minas aquí en Roda Arquilar en origen eran minas de plomo, plomo argentífero, y ese plomo, ya que aquí no había instalaciones metalúrgicas, se enviaba en barco desde la cala del playazo que está a mi espalda, ahí se cargaba en barcos veleros y se enviaba o a la fundición Santa Elisa de Mazarrón o a distintas fundiciones de Cartagena. Y lo que se hacía era utilizar el cuarzo que se extraía de los filones de plata, de manera que al utilizar el cuarzo aurífero en el proceso de fundición del mineral de plomo que venía de Roda Arquilar, cuando salían los galápagos, los lingotes de plomo, los químicos de esas fundiciones detectaron que estaban contaminados con oro. Y ese, pues, digamos que fue el descubrimiento técnico del oro de Roda Arquilar. Todo esto era un proceso muy rocambolesco porque cuando se consultan las liquidaciones que enviaban de la compañía metalúrgica de Mazarrón, de la fundición Santa Elisa aquí, no nos vamos a extender, está totalmente documentado el arranque, el transporte, bueno, en fin, al detalle. Pero básicamente, de lo que valía un lingote de oro obtenido en ese proceso de enviar a Mazarrón, fundir el plomo, sacar plomo aurífero, desaurificarlo y volverlo aquí, los concesionarios de las minas de Roda Arquilar por contrato recibían un 10% del valor del oro obtenido. Y además, de ese 10% que recibían del valor del oro obtenido, corrían de su cargo todos los gastos de bocamina hacia adentro. Pero es decir, herramientas, peonadas, labores facultativas, todo eso se tenía que pagar de ese 10% que le quedaban. Con lo cual, lo que un minero del siglo XIX de Roda Arquilar obtenía de un lingote de oro era, vamos, una auténtica miseria. O sea, yo he hecho unos cálculos muy elementales y creo que no sacaban ni el 5% de beneficio del total del oro que se extraía de sus filones. Una cosa rocambolesca y, vamos, pura ruina. Minería de supervivencia. Esto es un edificio de nueva construcción que ha levantado la Junta de Andalucía y, anteriormente, a este edificio, aquí es donde estaba el economato del Instituto Nacional de Industria. Las minas de Roda Arquilar fueron un hito social dentro de toda la comarca. Esto es una comarca deprimida, históricamente, con un nivel de pobreza brutal. Lo sé porque mi familia es de aquí y, bueno, en fin, todo lo que me ha contado mi familia y todo lo que la familia de mis amigos me ha contado. Y entonces, cuando llegó Adaro aquí, fue, bueno, pues una transformación brutal. Por ejemplo, en la época de posguerra, cuando, por desgracia, en España, en todos los sitios, faltaban todas las cosas, aquí, antes de este edificio, estaba el economato de la empresa nacional Adaro, un economato del INI, en el cual había de todo. Y, además, a precios prácticamente de costo. Con lo cual, esto tuvo un impacto social en Roda Arquilar grandísimo. Aquí había un nivel de vida, un nivel de vida no sería lo más adecuado. Había una calidad de vida muy grande porque no faltaba de nada. En cantidades modestas, esto no era Marbella, ni mucho menos, ni Puerto Banú. Pero, por ejemplo, las necesidades de comida, cuando en el resto de España o de otros muchos sitios estaban complicadas, pues aquí, afortunadamente, estaban cubiertas sin ningún problema. Aparte de los productos que vendía aquí, que traía de cualquier parte de España, el Instituto Nacional de Industria Adaro también tenía. En esta parte de aquí, que ahora mismo hay una especie de pinos, tenía una zona de huertos que cedía el terreno a los mineros y les cedía también agua gratis. De manera que todos los mineros que querían tener una parcela de tierra para cultivar patatas, pimientos, bueno, no sé, lo que cada uno le diera la gana. En definitiva, una labor social de Adaro en aquellos años, pues la verdad, bastante grande. Y de hecho, las pocas personas que ya quedan con vida de aquella época, todos recuerdan con mucho agrado aquellos momentos en el que cambiaron una economía agrícola de supervivencia por una economía como la que trajo aquí la Empresa Nacional Adaro, con sueldos mensuales y con un abastecimiento adecuado para la población. Bueno, además de los ingenieros, del personal facultativo, el personal técnico, en la mina de robo alquilar, como en cualquier otra mina, pues también había lo que aquí le llamaban, aquí en otro sitio, encargados, capataces. Es decir, gente que coordinaba cuadrillas de trabajadores, a pesar de no tener estudios técnicos, pero bueno, que tenían su valía, y eran los capataces los jefes de grupo. Aquí, que son viviendas también de nueva construcción realizadas por la Junta de Andalucía, en el mismo sitio se levantaban viviendas de algunos de los capataces de las cuadrillas de las minas de oro de robo alquilar. Además, en concreto, esta ubicación, las primeras casas de los capataces las levantó minas de robo alquilar en el año 1931. Rodo alquilar, su momento fundacional es agosto de 1931, cuando minas de robo alquilar pone en marcha la planta de cianuración DOR, y aquí no había nada, solamente había el cortijo de los Perea, un cortijo. Pero a partir de ese momento, empiezan a levantar viviendas para los capataces, empiezan a levantar viviendas para los ingenieros, empiezan a levantar viviendas para el director de las minas, que está en concreto a unos 50 metros donde estamos ahora mismo, y empiezan a crecer pequeños núcleos de casas para albergar a los mineros. Luego todo eso se potencia cuando llega la empresa nacional a Darbo y crea el poblado minero con aproximadamente unas 80 viviendas para albergar a todas las familias de buena parte de su plantilla. No todo el mundo, pero vamos, una buena parte. Luego también, una cosa muy importante que tuvo un gran impacto en robo alquilar fue la labor social, y para que nos hagamos una idea de la labor social, hasta dónde llegó, aquí en Rodarquilar había farmacia, cuando era algo absolutamente anómalo en muchas partes de, no solo de la provincia de Almería, sino de otros sitios. Había siete escuelas. Aquí, a mi entender, uno de los grandes logros de Darbo, es que el 100% de los hijos de los trabajadores estaban alfabetizados, y eso, pues bueno, no era, por desgracia, no era lo normal. Y aquí se logró la alfabetización. Ahí es donde se levantaba uno de los dos cines que había en Rodarquilar. Y bueno, una anécdota que me contó mi padre es que aquí, en este cine, Manolo Escobar hizo su primera actuación en el año 1958, que parece ser que fue un gran éxito. En fin, Rodarquilar estaba en el mapa de España y con unas ventajas sociales para la población, que ese es el recuerdo positivo que perdura todavía hoy en día aquí, en Rodarquilar. Llamamos plantador y planta Denver, pues porque una y otra se hicieron con un montón de equipamiento y maquinaria de estas conocidas firmas de material mineralúrgico. De hecho, todavía funciona, ¿no? Muchísimos elementos no solo de trituración, sino también de clasificación y de concentración de minerales típicos. Celdas de flotación, tornillos clasificadores, espesadores, bombas, en fin, filtros, un poco de todo, ¿no? La pena es que siendo España también un país tan minero, llamemos planta Denver, plantador, y no tengamos algo que llamemos planta durofelguera, planta la maquinista de Levante, porque seguramente que razones habría. Me dijo Paco que, con motivo del rodaje de una serie de Antena 3, habían limpiado todas las pintadas de grafitis que había aquí en la planta Denver, no sé, en unos meses o cuando fuera, no hace mucho, ¿no? Estamos en la parte alta de la planta Denver, ¿no? Bueno, pues había quedado preciosa. Paco vino corriendo a hacer unas fotografías para inmortalizar el momento o la situación sabiendo que rápidamente iban a llegar los gamberros estos a las andadas. Bueno, pues aquí está. ¿Eh? Joder, Paco, macho, ¿cuánto queda, cabrón? Me va a dar un amarillo. Ya estamos en la hora. Bueno, no puedo resistirme a hacer aquí una paradita. Bueno, pues ya están en la mente. Bueno, pues ya está.